Esta información tiene ya un seguimiento y parece ser que la droga que se convertiría en el decomiso más grande en la historia de la Ciudad de México en relación a la cocaína, la droga pertenecía al cártel de Sinaloa. Esto ocurrió el día jueves en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaba sobre los 803 kilos de cocaína, armas de fuego y además dos individuos que fueron detenidos. Fueron asegurados cartuchos útiles de diferentes calibres, documentación diversa, así como una camioneta y un vehículo de lujo. Los detenidos son originarios del estado de Sinaloa y al parecer transportaban la droga en dobles fondos adaptados en los automóviles. En el marco del trabajo interinstitucional y el intercambio de información entre los tres órdenes de gobierno y resultado de los trabajos de gabinete y campo realizados por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, ambas de la Ciudad de México en coordinación con elementos de la Sedena, fueron detenidos dos hombres y asegurados aproximadamente 803 paquetes de aparente droga en un domicilio ubicado en la alcaldía de Tlalpan. Derivado del trabajo de inteligencia en seguimiento a las indagatorias para detener a personas generadoras de violencia en la Ciudad de México, se identificó un domicilio en el que de manera constante ingresaban vehículos de lujo y aparentemente se resguardaban narcóticos y armas de fuego, por lo que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia reforzaron los patrullajes de reconocimiento y las vigilancias fijas y móviles en la colonia Cuapa Super 4. Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Delitos de Alto Impacto solicitó la técnica de investigación respectiva y una vez que un juez de control otorgó la orden de cateo en un operativo coordinado en el que no se hizo uso de violencia y se actuó con estricto apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y de la Sedena intervinieron en un departamento ubicado en la calle Portillo. En el lugar fueron detenidos dos hombres y aseguradas 11 armas de fuego largas de diferentes calibres, cuatro armas cortas, cartuchos útiles de diferentes calibres, documentación diversa y tres vehículos, al menos dos de lujo, así como cerca de 803 paquetes que contenían posible clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 803 kilogramos. Los detenidos, que son originarios del Estado de Sinaloa y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de Justicia, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes, en tanto el predio fue sellado y quedó bajo custodia policial en tanto continúan las indagatorias. Las personas mencionadas en este comunicado se presumen inocentes y serán tratadas como en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de la República, reiteran su compromiso de continuar con el intercambio de información y colaboración interinstitucional que permita detener a los principales generadores de violencia, además de realizar acciones de prevención y combate de delitos y agradecen el apoyo de la Sedena para el buen término de estas acciones. Esto es el comunicado que publicaron el día 4, el comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Sedena. Ahora, ¿de quién era la droga? Bueno, aparentemente, según lo que trasciende en la prensa en varios medios, la droga podría pertenecer al cártel de Sinaloa. Lo que sí es un hecho es que es la incautación más grande en la historia en la Ciudad de México. La Fiscalía Capitalina cuenta con una hipótesis en torno a estos cargamentos de cocaína que han sido decomisados en las alcaldías Miguel Hidalgo y la más reciente, el jueves, en un fraccionamiento de la alcaldía de Tlalpan, que refiere que el cártel de Sinaloa busca introducir mayores cantidades de drogas para la venta al menudeo en calles de la ciudad. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, esta organización criminal está cobrando mayor presencia con su mercancía para abarcar territorio en la capital frente a las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes se han involucrado con células criminales pequeñas que se dedican a la venta de drogas. Aunque no es nueva la presencia del cártel de Sinaloa en la capital, los hechos más recientes han logrado constatar para las autoridades el ingreso de grandes cantidades de drogas relacionadas con la estructura de este cártel. Las fuentes de la propia Fiscalía refieren que la participación actual de esta organización es como productores, es decir, suministran drogas a los diferentes grupos que operan en la capital. Contaron que los 803 kilogramos de clorhidrato de cocaína, la cual es la base para mezclar el producto que será vendido al menudeo, tienen un valor aproximado de 300 millones 800 mil pesos. Este cargamento fue hallado al interior de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Cuapa Super 4, una zona residencial de clase media en donde las operaciones de este tipo podrían pasar desapercibidas, al igual que los integrantes del cártel de Sinaloa eran identificados como Gerardo, de 34 años, y Carlos, de 57, quienes fueron detenidos el jueves. También se hizo un cruce de información con una fuente federal, quien contó que la disputa en la ciudad es entre las organizaciones de Sinaloa y Jalisco, y esto no trae para nada buenas noticias. Pero las operaciones no solo se centran en el trasiego de drogas, sino en el flujo de las ganancias, en donde, según un análisis, las autoridades podrían estar usando casas de cambio para lavar dinero, algo que no es nuevo. El decomiso de los 803 paquetes de cocaína se suma al hallazgo de 600 kilogramos de esta droga tras la volcadura de una camioneta sobre Río San Joaquín, un cargamento que agentes de investigación relacionaron enseguida con la organización de Sinaloa. Sin embargo, hay periodistas que dicen que esta droga podría pertenecer en realidad a Rafael Caro Quintero. Según las fuentes, el hallazgo de la droga se derivó del cateo del pasado jueves en Tlalpan, y es que las principales zonas de operación del cártel de Sinaloa están en Coyoacán y Tlalpan. El decomiso realizado en la alcaldía de Tlalpan, ligado al cártel de Sinaloa, se dio a un año de que tres integrantes de este grupo se fugaran del reclusorio sur. Esto es lo que está informándose el día de hoy sobre este megadecomiso de 800 kilogramos de cocaína, 11 armas largas, cuatro cortas y en el que hubo dos delincuentes detenidos. Los dos eran de Sinaloa. Los dos eran de Sinaloa.